Mírame chica sentada en alguna sala Tomando el próximo vuelo sin preocuparme el mañana Tan relajado escribiendo el siguiente tema Un par de deudas que me siguen pero aquí no pasa nada Así que to tranquilo papi siempre a mi actitud La vida una película dependiendo del mundo No se pa donde voy pero se que tu crew por hoy se quedara en casa mirándome por Youtube Estoy feliz por lo que tengo y por lo que hago Mi familia esta muy bien y aquí nunca nada ha faltado Entonces dime que te suena complicado si salí a buscar mis sueños sin contar con un centavo Si, cosecho lo que no sembraste A nada de lograrlo mas lejos de algún desastre También soñé con lo que algún día tu soñaste Tener un buen presupuesto pa que Lesslie no trabaje No se, mírame no se, como es que estoy aqui solo se que llegue No se, mírame no se, estoy lejos de casi mas cerca lo que soñe No se, mírame no se, estoy lejos de casi mas cerca lo que soñe Cuantos han puesto por mi y cuantos dijeron que no Que tantos son los que dicen que me saldría del renglón Tal vez no dimensionaron el tamaño del león Y es por eso que les cuesta entender muy bien quien soy yo Pero no, niño aquí no acaba mi carrera Estoy haciendo lo que muchos quisieron o ya quisieran Estoy viajando y conociendo todo afuera Bendita mi santa suerte me salvó de ser cualquiera Soy un viajero mas en el vuelo siguiente Este es un sueño caro para una vida corriente Estoy seguro que nunca trato de suerte Simplemente tomé un ritmo planeando en ser diferente Pero tranquila nena aquí no pasa nada Mientras ellos tiran hate yo solo pienso en tu falta Tan relajado escribiendo el próximo tema Mientras te lo hago en la mesa sin preocuparme el mañana No sé, mírame, no sé Cómo es que estoy aquí, solo sé que llegué No sé, mírame, no sé Estoy lejos de casa y más cerca de lo que soñé No sé, mírame, no sé Cómo es que estoy aquí, solo sé que llegué No sé, mírame, no sé Estoy lejos de casa y más cerca de lo que soñé Si, es mi el tombless mami Porque seguimos en el mismo camino donde empezamos Más cerca del triunfo, más lejos de algún desastre Santo Suerte Music Un dragón está en el beat, yeah Dice los chinos La Mona Films La Mona Films